El día de hoy es muy bien, ¿me dijo? El día de hoy es muy bien, ¿me dijo? El día de hoy es muy bien, ¿me dijo? El día de hoy es muy bien, ¿me dijo? El día de hoy es muy bien, ¿me dijo? El día de hoy es muy bien, ¿me dijo? El día de hoy es muy bien, ¿me dijo? El día de hoy es muy bien, ¿me dijo? El día de hoy es muy bien, ¿me dijo? El día de hoy es muy bien, ¿me dijo?